Solos los dos Una mirada en la oscuridad Y una hasta mañana Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú te vas Ya nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Necesito oír tu voz Necesito tu diario Si tú pudieras estar aquí No sabes cuánto daría yo Las horas llegan y se van Y el sueño se puede olvidar Y un desierto va Cruzando la ciudad Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Oh 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 Oh, oh, oh Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú te vas Y a nada es igual Si tú no estás aquí Oh, 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 oh Si tú no estás aquí Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video